Con el número del boleto 0106406, Kenia Guadalupe Ortega Nieblas resultó ser la ganadora del segundo automóvil AVEO 2013, mismo que fue sorteado durante la clausura de la Expo Obregón 2013. La rifa del automóvil se realizó en presencia de autoridades de la Secretaría de Gobernación y miembros del Comité Organizador de Expo Obregón 2013 que encabeza el presidente Gustavo Almada, quien agradeció a la ciudadanía que este año participó en las actividades desarrolladas por Expo Obregón y recalcó que la aceptación de la gente es un compromiso para hacer de esta fiesta cada año un evento mejor. Los resultados que se obtuvieron fueron muy favorables gracias al apoyo de la ciudadanía así como de los patrocinadores y expositores que cada año participan y son parte de este, que es el festejo más grande de Ciudad Obregón. Durante estos 21 años que se ha venido realizando la tradicional Expo Obregón, se ha beneficiado a organizaciones sociales de la localidad y este año serán un total de 26 las que recibirán el apoyo, mencionó Aldama. Cabe mencionar que momentos antes del sorteo, el Comité de Expo Obregón 2013 entregó un reconocimiento al presidente del Club Yaquis, René Arturo Rodríguez, por su trayectoria y por el apoyo que a lo largo de 21 años ha brindado a la tradición. Con imágenes y edición de Juan Andrés Bracamontes, para el Regional de Sonora TV, Alfonso Pliego.